Para crear un grupo tienes que acceder a la página principal de la asignatura y en el icono con forma de engranaje pulsar en Aún más. A continuación debes pulsar en la pestaña usuarios y seleccionar la opción grupos. Aula Virtual proporciona distintas opciones para crear los grupos. De forma manual pulsando el botón crear grupo. De este modo es el docente quien selecciona y asigna de forma manual a los estudiantes que forman parte de cada grupo. De forma automática con la opción crear grupos automáticamente. De este modo es el sistema quien selecciona a los estudiantes que forman parte de cada grupo. También puedes importar los grupos desde una hoja de cálculo en formato CSV utilizando una serie de campos establecidos por Moodle. Para crear un grupo manualmente y asignar posteriormente a los estudiantes pulsa en Crear grupo. A continuación indica el nombre del grupo. En la descripción del grupo indica las características del mismo. La clave de matriculación no se utiliza porque los estudiantes se integran de forma automática en la asignatura. Puedes utilizar una imagen para identificar a cada uno de los grupos. Para ello en el apartado Ocultar imagen debes especificar no. La imagen añadida aparecerá en distintos lugares junto al nombre del estudiante y te permitirá identificar visualmente a qué grupo pertenece un alumno. Por ejemplo podrás identificar a qué grupo pertenece el alumno que ha enviado el mensaje en un foro configurado por grupos. La imagen para cada grupo tienes que añadirla en el apartado nueva imagen. Tras guardar los cambios puedes ver el grupo creado bajo la columna grupos. Verás que se han habilitado las opciones Agregar quitar usuarios, editar ajustes de grupo y eliminar grupo seleccionado. Para añadir a los estudiantes tienes que seleccionar el grupo y pulsar en el botón Agregar quitar usuarios. A continuación selecciona al estudiante o estudiantes que quieres añadir en la columna derecha y pulsa en Agregar. Cuando el número de alumnos es elevado es de gran utilidad el uso del buscador para localizar a un usuario en concreto. Además puedes seleccionar distintas opciones de búsqueda. Para guardar y finalizar pulsa en el botón Regresar a los grupos.